Segunda Bueno Se me hace que no se oye la primera wey Para el principio Ah no si wey Sale perraza ahi le dan si soy infiel A ver si les gusta Pequeño pobrecito Se me hace que no se oye la primera wey Se me hace que no se oye la primera wey Todas tus acusaciones Se me hace que no se oye la primera wey No se oye la primera wey No se oye la primera wey Si soy infiel Si soy infiel lo tengo que reconocer Si soy el hombre que te engaña todo el tiempo Que nunca tiene Que nunca tiene un no ser si es una mujer Que eres tan fácil Dividir sus sentimientos Si soy ingenio, ¿para qué más que la verdad? Si la verdad es que yo vivo de momentos Si soy ingenio, tengo que reconocer Cuanto lo siento Si soy infiel, lo tengo que reconocer Si soy el hombre que te engaña todo el tiempo Pregunta a quién, una mujer fiel, una mujer Que le es tan fácil dividir sus sentimientos Si soy infiel, ¿para qué más que la verdad? Si la verdad es que yo vivo de momentos Si soy infiel, lo tengo que reconocer Cuanto lo siento Ahí quedó la canción Ahí quedamos, si soy infiel Bueno, no soy, pero ahí quedó la canción